Bueno, la política tiene que evolucionar, mijo. La gente ya quería un cambio. Con estas inseguridades de la seguridad, andamos norteados. Y el diputado panuchero Alfredo Enredaderas anda más enredado con el tema que ya dejó de lado su asunto del turismo. Y haría un llamado al gobernador, a los presidentes municipales, a la misma federación, de que ya nos estemos echando la pelotita de unos a otros. Y el que vio la misma película de la pelotita es el comisionado de seguridad de la Coparmex, Ignacio Manjarrés. Más que nada son reflexiones que tenemos que ver en el entorno de seguridad. ¿Por qué? Porque podemos aumentarnos la pelotita. ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Qué no está haciendo? ¿Qué clase de fuerzas constituimos? Nosotros las fuerzas muertas. Muertas. Muertas de hambre. Pues que no se da cuenta. Écheme un saco. Si los políticos hacen todo lo que pueden. Y ahí está la regidora priista, Karina Palencia, barbeando. Digo, resaltando que el gobernador les va a dar seguro a los estudiantes. Este, contarán con un seguro de gastos médicos. ¡No te hagas tú también, niña malhablada! ¡No te hagas tu cócrita! Así se traba uno cuando empieza a barbechar. Y los que andan pero con las pilas puestas son los que participan en los viacrucis. Y Alejandro Aquino, que representa a Cristo en el salto, anda emocionado. Lo que te quiero decir es que quiero ser, quiero ser actor. Y ¿sabes qué? He pensado muy seriamente que yo soy un rostro desperdiciado para decirme. Dado su carácter tan apasionado y efusivo, creo que lo que acaba de decirme equivale poco más o menos a una escena de Romeo y Julieta. No, sí, claro. Tiene que concentrarse en la actuación. No, no tanto. En lo religioso, eso no ha de ser tan importante. Pero algo muy importante es qué opina la Vox Populi de esta Semana Santa. Porque yo tengo cosas más importantes que hacer. No me lo van a creer. Dígame de todos modos. Pues se los dije que no me lo iban a creer. Dios mío, ¿por qué me habrás hecho tan irresistible? Ay, pero ni en Semana Santa. Ni en vacaciones, ni nada. ¿Pueden los políticos escaparse de tropezar? Con el hueso en el pescueso. Y el hueso se me atora en el pescueso. A estos lo único que les interesa es el hueso. Y a mí el pescueso. El pescueso con su hueso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!